Operativos de control por el Verde Oliva, adelante Alejandra. Centro Paseño, quiero mostrarles un poquitito de la concientización que se está haciendo acá en las calles del Centro Paseño. ¿Cómo está comentándonos un poquitito? Se está tratando de concientizar de una forma diferente a la gente que está saliendo a las calles. Así es, en virtud a lo ya visto y conocido por la sociedad en general los anteriores días por el incumplimiento de la cuarentena, la Policía Boliviana y en especial la Dirección Departamental de Tránsito ha tomado esta iniciativa para poder ilustrar y socializar de esta manera lo peligroso y lo delicado que implica la expansión de este virus. En este sentido es que personal policial de la Dirección Departamental de Tránsito La Paz está realizando esta socialización en todo el Centro Paseño, es decir, toda la troncada. Muy bien, entonces eso es lo que se está viviendo en este momento en pleno Centro Paseño, mostrarle una forma de concientización que tiene el tránsito para todas las personas que están transitando en este momento en pleno Centro Paseño. Una forma diferente para poder concientizar. No salga de su casa, por favor, a toda la gente que se encuentra en pleno Centro Paseño. Esto es lo que van a ver, modos, formas diferentes de concientizar a la gente. Importante acción Alejandra, eso sucede en la avenida Camacho de la Ciudad de La Paz.